Sí, es muy complicado perder un compañero acá. Bueno, salimos de nuestra casa, salimos con la intención de voltar para nuestra familia, pero infelizmente algunos de nosotros no conseguen cumplir su jornada. Nos decías que esta persona era la primera vez que venía para Mendoza. La primera vez que venía al cruce de Chile, al cruzar a las cordilleras. La falta de experiencia tal vez puede haber influido. No creo que la falta de experiencia, pero la falta de preparo de la empresa. La empresa necesita preparar al chofer para que vengan. Hablar para él lo que necesita, traer ropa, acautados, cubiertas. Se quedó enfermo y por falta de providencia de las autoridades de Ospalata, demoró el atendimiento, donde se complicó el cuadro y veio a fallecer. Ustedes ahora se han reunido aquí como para darle el apoyo a la distancia a la familia que está sufriendo. Con certeza para apoyar a su familia, para confortar el corazón de la familia. Porque creo que es muy doloroso para cualquier uno cuando se pierde un ente querido. ¿Qué les han dicho ustedes acerca de la apertura del paso para el vecino país? No hay una previsión correcta de cuándo se va a abrir. Hay posibilidades. Había una posibilidad para mañana que ya no hay más. Están hablando que la próxima posibilidad es para el día 12 de julio. La verdad es que con el clima no se puede, ¿no? Y esta es la peor época para ustedes. Estudar arriba es peor. Es muy peor porque se complica la situación por causa del frío. El frío en alta montaña es bien peor que estar acá.